Los mezcales pueden ser de distintos tipos de agaves, algunos de ellos son microendémicos como en Oaxaca todos esos karwinskis y efectivamente el tequila es un mezcal que se produce a partir de tequila en Agüebre. Sí, depende del agave, el más comercial, por ejemplo, espadín, agave en gustifolia, es cultivado y en unos 4 o 5 años está listo, o sea, si lo quieres a lo mejor 5 o 6 años está listo, pero hay algunos otros agaves que pueden tardar 25 años en estar listos, y además no pueden ser cultivados, es impresionante la cantidad de trabajo que se necesita para llegar. No es para que uno lo mezcle con un refresco y se lo tome. No, 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 y si ya me escandalizas. Lo que ellos dejan de bagazo, nosotros, bueno, en este caso con la doctora comenzamos a trabajar briquetas, que es un compactado del bagazo, el bagazo es fibroso, contiene celulosa, hemicelulosa y lignina, lo que hace que se adhiera mucho mejor. También estamos trabajando con otro residuo que dejan muy, muy en el olvido y que en todos lados va a salir, es las hojas de papel, y también con el carbón que sale de la destilación del mezcal. O sea, todo lo que nosotros queremos es aprovechar todo lo que ellos tengan como residuos y que les pueda afectar como una problemática, nosotros regresárselos como un producto que sea sostenible y obviamente pues que ayude en su economía. Hola, qué tal amigos de Saber Más Radio y Saber Más Media. Es un gusto que estén con nosotros, como siempre, en este subprograma, Saber Más, revista y divulgación de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Hace unos días estuvimos platicando con la doctora Liliana Márquez Benavides del Instituto de Investigaciones Agroforestales o Agrícolas Forestales, sí, y con Brenda Ivette Mendoza de la Universidad Tecnológica del Oriente de Michoacán, que está haciendo aquí una estancia de verano. Ellas trabajan cuestiones de residuos, lo que comúnmente llamamos malamente basura, y todo su ciclo, su proceso, su origen y su posible recuperación para darle otra vida, y evitar precisamente la generación impresionante de desechos. Liliana, nos hablabas de las cantidades de basura que se produce en Morelia diariamente, ¿no? Sí, entre 600 y 800 toneladas. 800 toneladas de basura. Imagínense una ciudad como Guadalajara o como la Ciudad de México. Entonces, pues un día nos vamos a inundar de basura. Afortunadamente, hay desde organismos que procesan muchos de estos elementos y los reincorporan al ambiente, y también hay procesos geoquímicos que intervienen, y por supuesto, afortunadamente hay investigadoras, investigadores, que trabajan ese tipo de temas para generar conocimiento, y pues plantearnos cómo no hacer desechos o no generar, y qué hacer con los que inevitablemente estamos generando. Y bueno, cuando estábamos platicando, surgió el tema del mezcal, porque Brenda está trabajando un asunto de darle vida al bagazo de mezcal, y seguramente esto se puede extender a otro tipo de residuos agroindustriales. Entonces, sí, ya después nos darán algunas cifras. Recuerdo que tú hablabas de alrededor de 6 kilos por botella. Sí, entre 6 y 8. De bagazo, lo cual, pues la próxima vez que tome el mezcal creo que se va a sentir muy culpable, pero bueno, está bien para que se le quite. Esa es envidia. Bueno, pero vamos a explicar de esto, porque, pues a mí me sorprendió mucho que Liliana me platicó de su interés en el mezcal, más allá de la cuestión de residuos, y me habló de un diplomado que está por iniciar ahora en septiembre. Entonces, yo las volví a invitar, gracias por haber aceptado, y platícanos, porque ese es un tema muy interesante. Sí, muchas gracias, buenos días, gracias por permitirnos otra vez estar aquí. Este, ahora en septiembre, el 10 de septiembre, comenzará de nuevo la versión o la edición 2024 de un diplomado que se llama Cultura, Tradición y Comercialización del Mezcal. Lo estamos trabajando en conjunto con SIDAM e invitando a un grupo de académicos que se dediquen a todo la cadena Agave Mezcal y a gente, bueno, pues que le da servicio a esta cadena y a los organismos certificadores. Entonces, tenemos varios módulos. El primero de ellos comienza con los agaves, que son la historia de los destilados, porque luego por ahí dicen que sí se destilaba antes, que si no se dan de la ayuda de los españoles. Ahí hay todo, todo un tema de polémica. Después, este, vamos al proceso mismo de elaboración del mezcal, que en realidad, este, muchos de los productores que vienen, en realidad, pues son los maestros que nos vienen y nos permiten también aprender de ellos. Y después pasamos a un tema que evidentemente jala mucho en este, la comercialización del mezcal, pero desde un punto de vista ya profesionalizado, es que tener la bebida destilada es como la mitad del trabajo. Pero todavía tenerlo, este certificado, tener los marbetes, poderlo sacar de México, todo eso es el otro restante 50%. En este diplomado también hablamos de los aspectos ambientales, que como comentaba hace ocho días, yo me dedico a la gestión de residuos y participamos aquí justamente apoyándoles o trabajando hacia que ellos puedan tener algunas de las etiquetas verdes con toda la documentación que se necesita para decir, ¿sabes qué? La huella de carbono de esta bebida es tanto. ¿Todavía tiene espacios para este diplomado? Si alguien que nos escucha dice, yo participo en esta cadena de una fase y me gustaría. Sí, todavía hay espacios porque es en línea, es este, podemos, por eso tener. ¿No tiene un cupo limitado? No, no tenemos un cupo limitado, lo único que sí, la última sesión es presencial, pero tenemos la oportunidad de que escojan qué estado de la república pueden, quisieran visitar entre Durango, Oaxaca, Michoacán, Puebla, Estado de México y Guerrero. Los lugares de denominación. Correcto, sí. A ver, Liliana, te quiero hacer una pregunta, pues el tequila y ahora el mezcal son de las bebidas más demandadas en la sociedad mexicana e incluso fuera de México, pero hay, a pesar de que consumen estas bebidas, como una confusión, yo escucho a la gente decir, es que a mí no me gusta el tequila, me gusta el mezcal. En realidad el tequila es un mezcal, específicamente de un agave. De tequila en Agüeber, entonces tenemos que los mezcales pueden ser de distintos tipos de agaves, algunos de ellos son microendémicos, como en Oaxaca todos esos karwinskis, y efectivamente el tequila es un mezcal que se produce a partir de tequila en Agüeber. Un mezcal particular ahora. Sí. El mezcal es una bebida muy compleja, a diferencia de muchas otras bebidas que se consumen por aquí, bebidas espirituosas o alcohólicas, pues, porque puede ser de una diversidad enorme de mezcales. Algunos son cultivados, pero buena parte de ellos no lo son, son silvestres, ¿no? Sí. No sé si nos puedes hablar de eso. Claro, este es un mundo maravilloso. Es un mundo donde tú parece que bebes una bebida, pero en realidad es una experiencia prácticamente para mí espiritual, porque no solamente influye el tipo de agave, aquí en Michoacán tenemos comúnmente cupreatas e inequidens, no solamente influye el tipo de agave, sino el tipo de suelo donde están, a veces como en el norte son muy desérticos, acá están junto del río, entre los árboles, entonces todo eso le da una bebida, un sabor particular, más la maestría del maestro mezcalero, que lo deja en un punto interesante. Entonces, lamentablemente, muchas de las apreciaciones de los sabores, bueno, son de la rueda que se extrajo de lo que ya se ha estudiado para los vinos. Entonces, tenemos amaderados, tenemos incluso una sección que sabe como a tíner, hay sabores cítricos, hay sabores ahumados, hay sabores de mantequilla, o sea, es un mundo impresionante. Sí, el mezcal es una planta o es un grupo de plantas que en el ambiente corresponden de diferente manera a condiciones ambientales, como el tipo del suelo, los microorganismos de ese suelo, la temperatura, las horas de luz, el estrés del campo, y producen sustancias que le dan aromas muy distintos, ¿no? En ese sentido, es parecida al vino. Sí, es parecida. No es una bebida estandarizada, es decir, que te la tomes donde la tomes sabe igual, sino que va a depender de dónde viene. Sí, justamente, perdón que interrumpa, pero justamente yo leía, hay un libro que se llama La Biblia del Whisky, que cada año describen los whisky que salieron, cuáles están premiados, la puntuación, y yo decía, bueno, pues ¿por qué no hay uno así de mezcal? Entonces, ya cuando te vas adentrando en el tema, ves que no es posible, porque además, como son muchos de los pequeños productores, son tan artesanales, que no va a salir lo mismo el siguiente año. Entonces, tienes, o sea, no hay una repetibilidad de los sabores completamente. Sí, era lo que yo decía del parecido con el vino. El vino puede salir una cosecha magnífica, una producción de vino este año, y el año próximo, pues no, porque las lluvias, el ciclo de lluvias cambió, llovió demasiado, o porque alguien le echó fertilizante, en fin, no falta. Lo mismo pasa con el mezcal, y esto lo comento, porque el mezcal, como el vino, deberían ser una bebida para degustar, para identificar esos aromas, esos sabores, esa personalidad, vamos a llamarle de esta manera. Sí, así también le llamo yo, sí. Sí, esa personalidad del mezcal particular, o del vino, pues requiere que uno tenga sus sentidos muy alerta, entonces, pues no son la bebida de borrachera, o no deberían de ser un buen mezcal, implica años de trabajo. ¿Cuánto le lleva, por ejemplo, a un mezcal? Así, en términos generales, llegar a una edad en que puede ser procesado. ¿A un agave? Sí, depende del agave, el más comercial, este, por ejemplo, espadín, agave en gustifolia, este, es cultivado, y en unos 4 o 5 años está listo, o sea, si lo quieres, a lo mejor 5 o 6 años está listo, pero hay algunos otros agaves, este, que pueden tardar 25 años en estar listos, esos, y además no pueden ser cultivados, es impresionante la cantidad de trabajo que se necesita para llegar a esta vida. No es para que uno lo mezcle con un refresco y se lo tome. No, 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 ahí sí ya me escandalizas. Sí, ¿verdad? O sea, aquí hay un problema de esa naturaleza, que la gente debe de entender, que el mezcal es mucho más que una simple bebida. Claro, por eso, al menos en Oaxaca, que es el principal productor, está ligado con las tradiciones, este, tú te mandan a hacer un lote de mezcal, si, vamos a decirlo así, yo, no es lo que yo digo, para que era, si tú saliste bien de tu casa, este, y te vas a casar, vamos a decirlo bien, este, te manda a hacer cierto número de litros que implican que eso fue lo que sucedió, o si nació un niño, o si nació una niña, incluso a la hora de parir, las mujeres, de dar a luz, perdón, este, te dan un cuarto de, de, de mezcal para que, este, se va así. Sí, o sea, entonces es una producción única y irrepetible. Sí, claro, claro, claro. En ese sentido, ¿no? De tal manera que uno, pues, atesora su botella para compartir con los amigos. Con la familia, sin abusar de este tipo de bebidas, porque además es carísimo, ¿sí? Sí, entonces, fíjate que estamos llegando al, al corte, pero es interesante esto que tú comentas, y la manera en que lo enfocas, ¿no? De, de cómo ver el mezcal de otra manera. Sí. Cada, cada mezcal tiene toda una historia ambiental, y una historia humana, social, alrededor. Desafortunadamente, hay bebidas como, como el tequila, pues, que se han masificado tanto, que ya están prácticamente industrializadas, donde ya no vamos a ver, digo, no en todos los tequilas, pero en algunos tequilas de mucho consumo, pues, ya no vemos esta historia. Claro, porque no ves, tú llegas a un palenque pequeño, y ves que está tapada la, el lugar donde se está cosiendo, ves la cruz que está señalizada hacia la iglesia del pueblo, sabes que está parte de las fiestas patronales, es, está intrínsecamente adherido a la vida del Guajalpiño. A la vida, a la cultura de esa sociedad. O sea, en Michoacán hay varias zonas que están dentro de la denominación de origen, y ha habido, pues, intentos de recuperar esta relación, ¿no? Esta relación, yo recuerdo de niño, digo, no tomaba yo mezcal, pero la gente hablaba de mezcales específicos de un lugar, es decir, el terruño era fundamental. Sí, fundamental. No, no, no era una botella cualquiera. Vamos a la pausa y regresamos. Adelante. Gracias. Gracias. Muy bien, amigos, a Saber Más Radio y a Saber Más Media, qué bueno que se quedaron con nosotros en esta mañana nublada y con algo de lluvia, pues, si uno piensa en el mezcal, en el mezcal y una buena charla, ¿no? Sí. O una buena reflexión sobre el mundo y la vida. Pero bueno, yo siempre que platico con alguien que está vinculado a este mundo del mezcal, incluyendo el tequila, siempre le hago la misma pregunta y Liliana, te la voy a decir a ti. ¿El mezcal puede ser una bebida barata? No, no, la cantidad de trabajo, la cantidad de tiempo y la cantidad de, de, ¿cómo se puede decir? De cosas que demanda, no, no la podría ser una bebida barata. Yo desconfiaría de alguien que te está dando el litro a cien pesos. Sí, entonces, a ver, primera regla para pensar, digo, no, no es que sea absoluta, pero un mezcal barato da que pensar, ¿no? Sí. Por todo ese trabajo que tú haces. Ahora, otros elementos de calidad, digo, yo, yo, por ejemplo, pues, a mí me engañarían muy fácil, no sé reconocer. Este, lo, bueno, cuando tú, te puedes poner mezcal en las manos y tiene que quedar el olor después de que te las frotaste, usualmente queda el olor, también puedes ver el perlado que hace cuando lo vierte, las perlas tienen que, que mantenerse, eso significa que tiene un grado alcohólico, bueno, pues, interesante, y cuando tienes esos mezcales o esas, esos líquidos que te venden como en cien pesos, esos 250 pesos, usualmente son las colas de la destilación, que sí huele y todo, pero es prácticamente agua con algo de alcohol. Sí, recuerdo que la sesión anterior nos platicaste que en el mezcal, pues, lo primero que sale, pues, no es recomendable, ni lo último que sale, esto que dices tú, las colas, ¿no? Sí. Que luego es lo que nos andan vendiendo bien barato, en el mejor de los casos, porque a lo mejor es alcohol de otra fuente y nomás le pusieron un bagazo de agave para que le diera, cierto problema. Exacto, el toque. Sí, entonces, hay que ser muy cuidadoso, hay que acercarse a alguien que conoce. Sí, si quieres, puede ser toda una experiencia, hay una manera de educarse y de disfrutar esta, esta bebida con todo lo que ello implica, no solamente porque para, bueno, yo digo que para emborracharte puedes usar cualquier cosa, ¿no? Pero si quieres tener una experiencia de todo lo que implica el mundo del mezcal, vale la pena educarse. Claro. Sobre cómo disfrutarlo. Sí, una parte importante es educar el olfato, o sea, generar memoria olfativa, ¿no? Sí. Es decir, aprender a reconocer esos aromas, no es que le hayan mezclado estas cosas, sino que la planta desarrolló esos metabolitos con algún fin, y entonces hay que reconocerlos, pero eso hay que educar. Hay que educarnos, sí. Y nos hemos maleducado estos refrescos de cola y mezclados con bebidas alcohólicas, nos arruinaron el olfato. Claro, sí. Entonces, tú puedes aprender como algunos agaves, como por ejemplo el cupriata, que es el tradicional que tenemos aquí en el estado, son bastante limonosos, como tú lo tomas y piensas verde. Sí, tricos. En cítricos, sí. Sí, sí. Sí, yo he percibido en algunos mezcales en Oaxaca, de estos que vas a degustaciones, y son muy complejas, son bebidas muy complejas. A diferencia, por ejemplo, hablabas tú del whisky, pero el whisky adquiere gran parte de sus características de la barrica donde se almacena. Ah, correcto. Sí, pues son generalmente barricas de vino que ya dejaron de usarse y que le transmiten ciertas cualidades, ¿no? Y están haciendo eso con el tequila. También, sí. Y he visto yo que compran barricas, ¿no? Sí, es correcto. Entonces, con el mezcal hay una diversidad. Yo hace en el corte te decía que almacenaban en bolsas de piel en una comunidad y eso le daba un toque particular. Un toque muy particular. Hay algunos otros que para eso también lo he visto en Michoacán, sobre todo para cosas patronales, pero allá en Oaxaca lo que vi cerca de la zona de, bueno, no recuerdo ahorita el nombre porque lo damos en la van, el asunto es de que si vamos a hacer una fiesta y se va a hacer un borrego en el hoyo, junto pones las botellas que se calienten. Entonces salen bien calientes y se designa a alguien que sirva. Entonces va ofreciéndole a cada quien, pero el asunto, que no me dijeron, es que sirves y bebes. Entonces no, es una experiencia. Una experiencia diferente. Diferente, sí. Hoy hemos comentado pues que el mezcal es un componente importante de la economía de ciertos lugares, de ciertas regiones, de familias campesinas mexicanas. Vamos a eliminar por un momento las bebidas industrializadas de grandes empresas. Entonces tiene un significado económico. Además, la gente puede vivir de su producción, lo cual me parece perfectamente lícito. Es decir, produce mezcal y vende. Sé que hay muchas comunidades que tienen sus marcas ya. Claro, sí. Hay como colectivos que se organizan y pueden presentar estas organizaciones que les permite trabajar de una manera más eficiente. Yo he visto que también es común que la producción de mezcal sea como un añadido al trabajo del campo. Porque bueno, pues ya tienes ahí las plantas, haces un hueco en el piso, caben unas 5 o 7 toneladas de piñas y producen. Pero hay gente que tiene dedicándose a esto y es 50 años, ¿no? O generaciones. Generaciones, sí. Generaciones. Entonces, ahora, ¿hay otros usos, no sé, Brenda, para el mezcal? Además de producir la bebida, por supuesto, para los agaves. Claro, ya los agaves en el momento en el que ya pasaron por todo el proceso de las piñas, destilación y todo, van a dejar lo que es el residuo. Que es en lo que, gracias a la doctora. El bagazo. Nosotros hemos permitido trabajar, sí, con el bagazo. Nosotros estamos enfocados en darle una economía circular a lo que ellos ahorita ven como, pues, un residuo que, económicamente, para traspasarlo a otro lado y que sea, pues, usado bien y que no se quede traspatio y que no comience a generar focos de infecciones. Necesitamos mucho dinero. Muchas veces son maestros mezcaleros de campo que no tienen el dinero suficiente para estar, este, llevando a otro lado, mandando el bagazo a tratar a otro lado. Entonces, decimos, ¿qué podemos hacer nosotros? Nosotros, ¿de qué manera los podemos apoyar a ellos? Ellos nos están dando la bebida que está arraigada a nuestras costumbres y que es espirituosa para nosotros. Entonces, lo que ellos dejan de bagazo, nosotros, bueno, en este caso con la doctora, comenzamos a trabajar briquetas, que es un compactado del bagazo. El bagazo es fibroso, contiene celulosa, hemicelulosa y lignina, lo que hace que se adhiera mucho mejor. También estamos trabajando con otro residuo que dejan muy, muy en el olvido y que en todos lados va a salir, es las hojas de papel. Y también con el carbón que sale de la destilación del mezcal. O sea, todo lo que nosotros queremos es aprovechar todo lo que ellos tengan como residuos y que les pueda afectar como una problemática. Nuestros regresárselos como un producto que sea sostenible y, obviamente, pues, que ayude en su economía. Seguramente todos hemos visto estas artesanías de guerrero, de papel a mate. Pues del mezcal, del agave, deben de salir materiales de esta naturaleza. Claro que sí. Por lo que le digo, la fibra del bagazo, pues, es fibroso, tiene hemicelulosa, celulosa y lignina, lo que hace que se compacte muy bien. Muchas veces estas briquetas ya hay estudios anteriores que las han hecho con diferentes productos, pero si no tienen la suficiente cantidad de lignina, que es la que más se resalta, no se pueden compactar de la mejor manera. Y estas briquetas las pueden usar ellos para sus propios hornos. Y qué tal si nosotros las asesoramos para nuestra carne asada, a lo mejor le daban un toquecito. Ya ves que hay una discusión en torno a la importancia del carbón. Sí. En el sabor final de la carne, además de que se producen muchas toxinas y demás, hay que decirlo que hay gente que preferimos el carbón de mezquí, por ejemplo, o de encino. Y así hay diferencias. No sé si se han trabajado, que me pueden decir de eso, estas briquetas como material para asadores. No las hemos trabajado, sería un punto interesante a añadirle al trabajo, porque en términos de usarlo solamente dentro de la producción de mezcal, lo estábamos sugiriendo para el proceso de la destilación. Sí, lo que hablamos es de economía circular, es decir, que no tuvieran pérdidas por ese lado. Sí, pero eventualmente ese trabajo lo queremos crecer hasta el punto de que, bueno, esta briqueta se carbonice y sea carbón vegetal para, entonces, sí, pasarlo al asunto de las carnes. De las carnes. Y ver que no tenga, que no le añada un sabor que no... Sí, que no es así, o toxinas. O toxinas o lo que sea, pero sí, creo que el proyecto todavía tiene mucho camino para andar. Hay también el caso de materiales, por ejemplo, para construcción, que hacen como ladrillos, no solo en el adobe, que aportan fibra, por supuesto, sino como ladrillos que se van armando. He visto, no de este material, desde luego, que lo arman como si fueran legos, sí, pero son de materiales agroindustriales de desecho. No sé si ustedes han visto o incluso ya se usa, a lo mejor se usa. No de bagazo, los hemos visto de acerrín. De acerrín, sí. Sí, que justamente aquí en Tecnología de la Madera los producen, sí. Sí, de bagazo sería interesante porque es muy... Muy ligero. Muy ligero y se usa como aligerante de peso, por ejemplo, fibras de coco y estas cosas, para evitar gastar tanto concreto, por ejemplo. Sí, en la construcción de casas el concreto es una de las principales problemáticas, porque ya todo tu presupuesto se fue en algo que tenías pensado y ya te falta concreto. Exacto. En este caso, pues el bagazo es muy voluminoso, ya cuando se empieza a compactar, pues ayuda, pero hasta el momento ahorita nosotros los únicos que hemos visto como blogs que han hecho serían de acerrín aquí con tecnología de la madera. Nosotros no lo hemos llevado hasta ahí. Todavía no le he entrado a esto, pero bueno, eso nos habla de que es una planta maravillosa, ¿no? Sí. El agave. Ahora, estamos hablando de los agaves que se utilizan en bebidas, pero hay muchos otros agaves que tienen otro tipo de aplicaciones o ninguno, ¿no? Que ahí están, que no se utilizan. Sí, como por ejemplo el enequén. El enequén es un caso, la industria de las cuerdas, durante mucho tiempo sostuvo al sureste mexicano, en particular a Yucatán. Yucatán, es correcto. Que sacan ceras en el norte, que usan también para las cuerdas de la charrería, calderilla, algo así le llaman a esas cosas. Y bueno, además son plantas preciosas. Sí, pueden ser de ornato, nos pueden dar materiales, porque todavía en todo esto que hemos trabajado del mezcal, no hemos estado aprovechando ni nos hemos enfocado en las pencas que quedan después de la jima, que ese es otro tema. Sí, que en algunos casos de otro tipo de mezcales se utilizan de agaves, perdón, para hacer carnes como la barbacoa. Ajá, correcto. O sea, hay gente mezclar barbacoa con mezcal. Ya me estoy imaginando. Sería muy bien. Oigan, entonces, es toda una cultura, ustedes se interesaron. Yo imagino que tú empezaste con el trabajo de desechos y de alguna manera te fuiste vinculando a este tema o ya te gustaba de esa. No, lo que pasa es de que yo soy 50% oaxaqueña. Ah, eso es. Entonces tienes en tus genes. Exacto, tengo mezcal en mis genes. Tienes mezcal en tus genes, ¿no? Sí. Y lo mismo moles y demás. Todo eso. Sí, la cocina oaxaqueña es riquísima. También es tan diversa como el mezcal. O el mezcal en todo caso es un reflejo de la diversidad de la cocina oaxaqueña. Oye, si alguien está interesado en aprender más de esos temas, en trabajar con el asunto de residuos que platicamos en días pasados, ¿se puede vincular? Por supuesto, voy a dar mi correo institucional. Soy la doctora Liliana Márquez y mi correo es liliana.márquez.mx, igual para el asunto de información del Diplomado 2024 de la Cultura y Tradición del Mezcal. Lo vamos a poner en la descripción del programa. Bueno, estamos terminando. Muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente. Gracias. Muchísimas gracias.